Y es que el Congreso de México inició este domingo una nueva legislatura con el partido oficialista Morena y sus aliados dominando el hemiciclo. Esta coalición podría tener la oportunidad de impulsar proyectos clave como la polémica reforma a la justicia que ha generado tensiones entre poderes e incluso ha generado también reacciones internacionales que advierten sobre concentración del poder. Vamos a analizar este tema y para ello saludamos a Xochitl Pimienta, decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales, TEC de Monterrey. Xochitl, un gusto verte de nuevo. Gracias por estar en France 24. ¿Qué tal? Muy buenos días, Francisco. A ti y a toda tu audiencia. Buenos días para ti también. Xochitl, a un mes de que empieza el gobierno de Claudia Sheinbaum, la misma mandataria electa ha desestimado que vaya a haber una dictadura. ¿Son legítimas estas preocupaciones y de verdad suponen un riesgo para la democracia de México? Pues mira, hay mucha preocupación porque el partido en el gobierno ahora tiene la mayoría en el Congreso y tiene la mayoría en no solamente una Cámara, sino en las dos Cámaras. Además de eso, tiene ya la mayoría en bastantes gobiernos estatales. Para pasar una reforma constitucional en México, además de tener el aval de las dos Cámaras, de la Cámara de Diputados y el Senado, necesitan tener al menos 17 congresos locales que los tienen. Y más allá de eso, tienen también la posibilidad de tener ahora el poder judicial en sus manos, eligiendo a los jueces, pues no de una manera meritoria, como se ha venido haciendo hasta ahora, a través de la carrera judicial. Y eso efectivamente podría representar una concentración de poder importante en este país. ¿Por qué temas como el control del Congreso y la eventual aprobación de la reforma judicial generan preocupaciones tanto a nivel local como también internacional? Mira, el poder judicial tiene en sus manos una herramienta muy importante que se llama amparo. El amparo es la herramienta que tenemos, el instrumento que tenemos los ciudadanos para inhibir alguna acción del Estado que nosotros pensemos o sea en contra de nuestras libertades o de nuestros derechos primordiales. Y esa es una parte importante. Por eso es de manera puntual, porque es esta lucha, los ciudadanos nos quedaríamos sin esta herramienta. Y en el Congreso, pues es importante porque estarían pasando sin discusión y sin ninguna trama todas las iniciativas. La reforma al Poder Judicial ya se aprobó ahora en comisiones en la Cámara de Diputados. Eso quiere decir que pasará a pleno y si se aprueba, pasará al Senado como Cámara Revisora. Y el presidente Andrés Manuel tiene ahora la posibilidad de solicitar que esa iniciativa pase de manera preferente, es decir, que se vote dentro de los siguientes 30 días. Hablemos específicamente de esta controvertida reforma al Poder Judicial que comentábamos ahora. Si bien ha habido suspensiones de jueces para mantener su discusión, ¿cómo podría, crees tú, la mayoría legislativa de Morena aprovechar su control del Congreso para superar los obstáculos legales y avanzar finalmente en este proyecto? Pues mira, ellos pueden avanzar. Ahora estamos como en un impas para ver qué pasa con esta solicitud, con esta moción que hace la Suprema Corte de Justicia de suspender la discusión, pero no necesariamente tiene que suspenderse el proceso. Y ese es un problema. Ahora, les falta un voto en el Senado de la República para que puedan aprobar esta ley. Un voto, ya les faltaban tres, pero dos legisladores del Partido de la Revolución Democrática se pasaron a las filas de Morena. Les falta un legislador. Estamos a un legislador nada más en la Cámara de Senadores de que pase por unanimidad. Porque una vez que se resuelva esta disputa que hay con el Poder Judicial de saber si se puede seguir la discusión o no, una vez que eso pase, podría pasar en una semana la nueva ley en ambas cámaras. Porque se puede votar y enviarse a la siguiente sesión a la Cámara Revisora, votarse en la Cámara de Diputados y enviarse a Cámara de Senadores a la siguiente sesión y podría, no sé, tal vez una sesión más o incluso en esa misma podría votarse si así se solicita. ¿Qué otros sectores podrían verse impactados por la reforma que impulsaba el gobierno y qué estrategias quizás podría utilizar la oposición para contrarrestarlas? Pues mira, tú lo dijiste al principio, ha habido llamadas de atención de varias otras personalidades del ámbito internacional. El presidente dijo que estábamos en una pausa de relaciones con Estados Unidos y Canadá. Impacta mucho porque muchas de las cuestiones que están en los tratados que tiene México con otros países están vinculadas con el Poder Judicial y con los organismos autónomos que ahora también están, pues, sufriendo este ajuste que hay en este cambio de gobierno. Y eso quiere decir que, pues, podrían estar incluso el sector económico, el sector productivo del país, afectados por esta nueva ley que se quiere pasar. Muchas de las cuestiones que están puestas, por ejemplo, en el T-MEC, están vinculadas con temas de justicia y con temas, por ejemplo, de la COFESE, ¿no? De la Comisión Federal de Competencia Económica, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, pues, no nada más es esta ley, sino todo lo que ha envuelto este cambio de gobierno, lo que está afectando varios sectores del país. Gracias.